Hola a todos, aquí Tori22380, continuamos con Rise of the Tomb Raider, estamos con Lara Croft Y en vez de continuar por tema de Baba Yaga, digo, voy a intentar recoger lo que me falta por aquí Y me encontré a alguien bastante interesante Me encontré a un superviviente que necesita que le limpiemos una cueva de lobos Para poder coger y poder dejarlo allí para que pueda descansar Pero la cueva, claro, estará llena de lobos Esta persona se encuentra justamente aquí ¿Veis? Lo que tenemos que hacer es limpiar la cueva No, aún no, pero lo será Y entonces, pues, supongo que nos darán A un premio o algo También me ha dicho que tenía algo para nuestra pistola O sea que vamos a hacerlo Vamos por aquí Vale, tengo también aquí Voy a estar por aquí Aquí hay monedas Escondidas Tengo el monolito aquí Y aprovechando también Tengo los lobos aquí al lado O sea que tengo que ir con mucho cuidado Vamos a ir haciendo flechas Vale, el monolito es este Vamos a ver si ahora lo puedo leer Todavía no lo puedo traducir Ahora viene lo difícil Estos eran los lobos que estarán por aquí Bueno, yo Me pongo allá con el arco Aquí no veo nadie Aquí he estado Dios, cómo corre Es que hay mucho Madre mía, qué cantidad de lobos caído por ahí Así no se puede No sé qué tengo por aquí Tengo Tengo esto por aquí Vale, vamos a ver si ahora esta vez El problema es que no se lo ve ¿Estás segura? No, aún no Pero lo será Vale, tengo Hasta aquí La pistola Y es aquí O sea que Bueno, estaban Desde lejos El problema es que no se le ve nada Guau, qué va, Dios Muy complicado Muy complicado Pero es que no consigo Con los tiros no Pero con las flechas De una flecha cargada Se mueren, ¿sabes? ¿Has despejado la cueva? ¿Es segura? No, aún no Pero lo será Y por lo menos hay Cinco o seis lobos, ¿sabes? Mira más difícil Los lobos de Bueno, no Me está costando esto un poquito más Que lo de la llaga A ver Vamos a intentar usar Veneno Vamos a intentar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, he hecho. ¡Uff! Me he acostado He probado una cosa y me ha salido bastante bien, que era el dejarme colgado Y si estoy colgado no me atacan ¡Suscríbete! 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 Yo escucho todavía los tambores Los tambores aquí de guerra, o sea que... En teoría todavía hay Pero me dicen que ya nos podemos ir, o sea que... Venga, lo voy a seguir investigando y nos vamos a marchar Vale, hay monedas aquí... Vamos aquí de arriba Quiero ir a esto, al... A moción de suministros, hay como una especie de moral también Y después cogeremos el fuego y nos iremos allá Vale, esto es aquí arriba No encuentro nada que me pueda servir Porque esto se ata con algo, digo Esto se ata con algo Y no sé con qué Pues nada, a ver si después lo conseguimos encontrar Tengo que subir ahí arriba Para entrar por otro sitio Y estoy escuchando más lobos por ahí No me deje subir por ahí arriba No me deje subir por ahí arriba Hay una tumba cerca No me deje subir por ahí arriba Eso por saltar demasiado rápido Para arriba Para arriba Vale, esto se ataca con algo. 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 Vale. Por aquí. Vale. 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 Vamos a ir dentro de llegar a esa zona ¿Es que estamos aquí? Vale, vamos a hacer eso y para abajo Vale, vale, vale Tumba desafío accional cercana Aquí no es Arriba puede ser Hay una tumba escondida aquí Mira aquí es esto, esto, esto Vamos a ir aquí Pero esto lo tendré que atar No, no me lo quiere atar a la... Vas a saltar La tumba está... Aquí... Y ya me he ido de lejos Porque está en el otro lado, pero... Nada, me voy, ¿dónde están los rosas? Me voy donde están los rosas Están aquí dando vueltas para nada Se acercan los lobos Vamos a ir a donde está esta tumba Vamos a ir a la tumba No, no, no... Vamos a ir a la tumba No, esto me tiró para abajo. Quiero llegar a la tumba, pero no sé dónde está. No puedo hacer nada aquí, me tengo que girar. Vamos a probar otra cosa. Vale, fuera. Aquí hay algo para coger. Para coger está ahí, pero no, me pilla mal. Por aquí creo que está Jacob. Creo que Ana no comparte nuestra fe o está metida en esto por algo más. Está dividida, lo noto. A mí me pasaba lo mismo, pero todos tenemos una misión que cumplir en esto. He aceptado otra patrulla para ver si mataba a otro. Como era de esperar, atrapé a una del resto en el perímetro. Me llevó tiempo, lo hice con mis propias manos, así que pude ver cómo se apagaban sus ojos. Me quedé con ella hasta que se enfrió. ¡Magia! Constantin dice que con la fuente viviremos para siempre, que por fin podremos ver la cara de Dios. Pero yo ya lo he hecho. Este es mi sitio. Me costó mucho descubrirlo, pero ya está. Estoy en casa. Vale, vamos a ver. Esto por aquí. Bueno, hay malos por aquí. Mod off. Vale, maté por R1 para hacer un corteo. Los trabajadores se habían cansado, ¿no? ¿Has visto este sitio? ¿No? Parece probable. Veamos si podemos encontrar esos manifiestos y volver con los demás. Bien, vamos a buscar. ¿Alguna novedad sobre los publicivos? ¡Gracias! 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 Valeo... ¡Está muerto! ¡Dispersados! ¡Aquí está! ¡Que ven! ¡Aquí está! ¡Me están alcanzando! ¡Cubridme! ¡Estoy cubriando! ¡Aquí está! ¿Ven ahí? Va a ser fácil No, ¿Esto puede ser otro coste de mordón? ¿Me parece? No Bueno, pero tenemos guardado No, 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 no Vale, ahí hay una caja o algo, pero ¿Cómo vas a por ahí? Sí ¿Qué es eso? Bueno, no me gusta nada lo que pueda ser eso Arco desbloqueado O sea, tengo un arco mejor ¿Y esto es una tumba? ¿Esto de aquí es una tumba? ¿Las luces aún funcionan? Parece Petsblenda Debía de ser una mina de uranio Mapa actualizado Madre mía Estos son antiguos ¿Qué encontraron aquí abajo? Vamos a encontrar algo por aquí Por cierto Que salva al de los lobos No sé si no Y no he dicho Ya puedes irte para allá Para otro sitio Eso tengo que decir Mal asunto A ver Y esto de suelo No me gustan nada 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 Vale, esto tengo que quemar, esto si A ver, con cuidado Madre mía, como esta esto Se puede volver Arriba Vale, esto tiene que pintar para volver a la superficie, pero si llegamos Vale, no creí que había un pasaje, no, pero vamos a ir por aquí Más artefactos, debieron penetrar por un antiguo pasadizo Tengo que verlo por mí misma ¡No! ¡No! ¿Esta petaca perteneció a un soldado del Ejército Rojo? No reconozco la insignia. Aún está medio llena. Puede que la necesite antes de que todo esto acabe. Vale, a ver. ¿Me vas a probar hacer un lanzamiento así? Así se hace. Porque creo que si lo tiro con el agua no va a hacer nada. La mina roja. Vale, esto es una tumba que acabamos de encontrar. Y tiene pinta de ser complicada. Si me deja venir aquí es que tengo las herramientas necesarias para hacerla. O sea que esto lo vamos a ver en el próximo capítulo. Un placer estar con todos vosotros aquí, Tori22080. Nos veremos muy pronto. Hasta la gente. Chao.